Juan, ¿qué hay en estas cajas? Aquí es donde guardamos todas las comidas que les llevamos a las personas. ¿Pero estas están vacías? Estas sí, estas vacías. ¿Que son del reparto de ayer entonces? Eso es, del reparto de ayer y ya las dejamos para que las limpien y no las llenen mañana. Y hoy ya las tendremos allí preparadas las que vamos a llevar hoy. ¿Dónde repartís estos menús de línea fría? Tenemos estas furgonetas con hinso termo para que conserven el frío. Cinco furgonetas y diez rutas y vamos por toda Zaragoza. Generalmente a personas de avanzada edad que a lo mejor ya tienen menos ganas de cocinar, de bajar a comprar. Y entonces con esto simplemente las calientan y a comer. O sea que repartís muchos menús. Muchos menús, tenemos aproximadamente entre 500 y 600 personas. Y entre los compañeros y yo pues les llevamos a todo el mundo. ¿Qué ruta llevas hoy? Pues hoy voy a repartir a parte de la J y a la Raval principalmente. Como esa zona más o menos coincide que está al lado pues nos las hemos distribuido así en Zaragoza. Son dos zonas pero ¿cuántas personas más o menos? Hoy voy a llevar, que es de las rutas que menos gente tiene, a 40 y... se lo digo ahora mismo, 49 personas. ¿Cuánto tiempo tienes para hacer ese servicio? La primera casa empezamos a las 8 de la mañana y nos suele ocupar pues hasta la 1 aproximadamente el reparto. Tienes que ir a 49 domicilios. Eso es. La mayoría son de avanzada edad, aunque hay de todo. O que tengan algún tipo de discapacidad o... bueno, generalmente personas más dependientes. Les llevamos simplemente comida pues que ya está preparada. Ahí pues un poco de todo. Llevamos menús para diabéticos o gente pues a lo mejor que prefiere sin sal. Pues depende de las personas pues les llevamos una cosa u otra. Las personas suelen o contactar directamente con el ayuntamiento, o sea, con la delegación del ayuntamiento de los diferentes barrios. O directamente llaman a la fundación y pues dependiendo de las necesidades de cada uno. Y les llevamos pues a algunos solamente les llevamos la comida y a otros a la mayoría la comida y la cena. Como vamos a casi todas las calles de Zaragoza, que podría ser taxista perfectamente. No, ya no me hace falta GPS. El primer día siempre pues cuando empiezas en este trabajo siempre vas un poco más perdido. Enseguida se coge la marcha. Y casi todos los días es lo mismo. He visto que has llamado pero no han preguntado quién es. Porque como más o menos por la hora siempre llegamos a la misma hora y todo pues ya... O sea que ya te conoce y tú ya conoces a la persona que vas a entregar el menú, ¿no? Exactamente, sí, sí. Claro, al final son ya pues desde que entré ella ya estaba y pues viniendo pues tres días a la semana. Muy buenos días señora Pilar. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Prinda. Pues estupendamente. ¿Pero déjamela ir a la cocina? Sí, claro. Venga. Dos bandejas para la comida y una para la cena. Pisto manchego, calamares, espirales, longaniza para cenar, huevos duros con bechamel y sopa. Y le traemos para dos días. Para dos días. Para dos días. El menú, ¿quién lo decidió? Se decide en función de las necesidades, en este caso de la persona. Está planificado por nutricionistas que pensando en la edad de las personas, en que tienen que comer una dieta equilibrada. Hoy no me toca el médico. ¿Hoy no toca? No, me tocó la semana pasada. ¿Me ha salido a ver procesiones? Sí, pero en el barrio yo no me muevo todas. ¿A procesión? Ni una. Ni una. Pues sí que la he cundido. Con la señora, sí, con las amigas. Claro, claro. Yo siempre voy acompañada. Nada, estúpido. Porque en la calle, en casa me defiendo bien, pero en la calle, con mis ojos, pues no. Y no quiero caerme porque le daría un tormento a mi chica grande. ¿Usted por qué solicita este servicio? ¿Por qué pide la comida? Fue mi hija y mi yerno. Los que nos lo prepararon todo y cuando nos enteramos ya estaba todo preparado. Para que nosotros estuviéramos más tranquilos. Pues dice, así no tienes que hacer nada. Te bajas a pasear y te traen la comida y cuando subes la calientas en el micro y ya está. No tengo que ir a comprar, venir con carga y ya tengo todo hecho. Es muy práctico, es muy buena cosa. Yo a cualquiera señora que me preguntara se la aconsejaría. Ellos me cuentan su vida, yo les cuento la mía. Al final se crea un vínculo, se coge un cariño especial y el trabajo en sí no puede ser más reconfortante. Porque no simplemente les traigo la comida, sino que al final los veo más que a muchas personas en el día a día. Por lo cual se les coge un cariño especial y nosotros encantados. Estoy siempre muy acompañada, gracias a Dios. Pero la compañía de ellos ya la estás esperando con agradecimiento y todo. Entran tan contenticos, tan amables. Ya digo, es como si fueran ya mis nietos, mis hijos muy tranquilos de que saben que tengo el arreglo. Porque a lo mejor dirían, mi madre con lo que es, que va siempre volando y veis un periquete, no os haría ni comida. Así lo tengo más fijo, más seguro, cada día una cosita y sé que no me falta. El arreglico. Venga, prenda. Ya sabes que el jueves, a la misma hora más o menos, exactamente, aquí nos veremos por aquí. Adiós, prenda, buenos días. Hasta luego, Pilar, nos vemos el jueves. Adiós.